Tenemos aproximadamente calculado de 9.000 a 12.000 trabajadores, estudiantes, tanto de la Asociación a nivel nacional de los estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, los diferentes sindicatos que están filiales acá a la CUT, que son aproximadamente 48, los sindicatos filiales a la CTC y algunos sindicatos de la GTC que estamos en contacto con el compañero para que se vinculen a esta marcha. Y muchos partidos alternativos que participaron en la contienda electoral también van a hacer su presencia. El sitio de concentración es la Universidad de Córdoba, un sitio estratégico solicitado por los estudiantes le vamos a darle la oportunidad a los estudiantes, tienen un dinamismo para cambiar esa imagen que a nivel nacional tienen nuestros estudiantes universitarios. Mañana ellos se han comprometido con nosotros de que va a ser, todo va a ser en folclórica, con grupos musicales, con bandas de guerra, sociodrama, drama que van a hacer en el parque principal y durante todo el recorrido.